La investigación que presentamos hoy, Neomachismos ante las noticias sobre mujeres, análisis de la participación del público en los foros mediáticos de la comunidad autónoma de Euskadi, es un estudio becado por Emacunde que se basa en un análisis con perspectiva de género de la participación del público a través de los foros de prensa digital de la comunidad autónoma de Euskadi. El estudio se ha articulado a través del análisis de los foros de participación del público de cuatro rotativos que disponen de edición digital, en Correo, Noticias de Álava, Garanais y Berría, mediante un trabajo de campo realizado entre agosto de 2016 y marzo de 2017. Tal y como nos contarán a continuación las propias investigadoras, el estudio constata una reiterada expresión de contenidos machistas que cuestionan la desigualdad de mujeres y hombres y las acciones encaminadas a superarlas, junto con la negación de las desigualdades de género, se cuestionan en muchos casos las acciones llevadas a cabo por las propias instituciones o el movimiento feminista. Los fenómenos más cuestionados en estos foros son la violencia de género, la feminización de la pobreza y las discriminaciones laborales de las mujeres. En el caso de la violencia de género aparece un cuestionamiento a la credibilidad de las víctimas. Los testimonios de las mujeres aparecen en muchos casos como sospechosos, sin veracidad o como una invención interesada y terriblemente lesiva para los hombres. Creo que es importante que nos paremos a pensar sobre el efecto que este tipo de comentarios, tanto en estos foros como fuera de ellos, puede tener sobre las mujeres que están sufriendo algún tipo de episodio de violencia. Desde luego, considero que no son comentarios que las animen a denunciar su situación ante el miedo a que sea cuestionada la veracidad de su testimonio. Hay muchos otros discursos que el estudio ha detectado y que a continuación las propias investigadoras, Patricia y Ruth, nos van a detallar.